Le monto su peli y me tiro a la calle directo pa' eso Yo tengo las rimas que ellos no tienen por eso es el peso No me mido con nadie porque ellos no tienen valor pa' mi tiempo Libertad de presión mamá huevo tu sabes por eso te cuento Si me quiero grabar un tema me lo grabo y no ando mamándole el cieso A colegas bacanos que siempre se doblan tu sabes con el tiempo Sigo crazy, sigo lobo, explotando los palomos Vente el tiro, soy el lobo, soy el lobo, soy el lobo Calle, escucha las letras que tiene el negro pa' los palomos Toque bajo un esquema, andalo brillo dando candela Llevo papá tu eres nueve escuelas, mira lo gen igual se me pega Pregúntale a mami si conoce a ñema, yo soy el cincón de la vieja escuela Yo sé que le jode que yo siga Rambo, en la cama me dicen muchacho Tengo la letra pa' cantar el tango y a tu vieja pasear por el campo Dejo perfume bonito en tu cuarto, no te quille yo solo le encanto Ella me llama y yo me la engancho, solo le doy cuando estoy borracho Mi pócima quema, quema, mi pócima quema Se dice la biblia caramba, que los hombres no se confían Por eso yo ando de diablo y demonio, cuidando papi la vida mía Si tu me preguntas yo no te respondo, solo lo suelto pa' que llegue hondo Tiene estrategia pues yo te la rompo, tengo un maldito bloque yo no encondo Yo hacía o tigueraje pa' usted, yo esta intro la pongo al revés Cuando quiero me pongo bebé, y de nuevo me rapo tu ex Con cuarenta más joven que usted, no me apoyo y ningún mamá Sigo limpio, sin ando lo que, jajajaja, sin ando lo que Mi pócima quema, quema, mi pócima quema Desde muchachos haciendo los temas, llegó el babito de la vieja escuela Fue de pensar que si lo que yo invierte lo gana, o es por amor, me colgo en la rama La música en España no va pa' nada, sigue solito buscando el espada Soy el negrata que te dio la peca, a muchos de ustedes le di pa' la red Pa' cuando la envían en la discoteca, son doble cara, por eso la aceca Elevadura le crece su testa, su mujercita corriendo la hierca Copia de lo que yo fui Mira, 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 negro Oye, payola, payola, mete fuego Mira, 2023, todo el mundazo